No quiero morir sin verme en tus ojos Sin probar la sal de tu mar profundo Ganantial de luz, agua tropical No quiero morir sin saber del viento Para andar como él, besando el misterio Envolver tu piel y después pasar Yo quiero vivir, quiero sentir la eternidad ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? Yo quiero vivir, quiero sentir la eternidad ¿Qué puede haber en un instante de tu amor? No quiero morir sin ver algún día A un hermano azul, dando su mensaje Proponiéndonos paz universal No quiero morir lejos de mi patio Añorando el pan, llorando mis años No quiero partir sin felicidad Yo quiero vivir, quiero sentir la eternidad ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? Yo quiero vivir, quiero sentir la eternidad ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? Yo quiero vivir, quiero sentir la eternidad ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? Yo quiero vivir, quiero sentir la eternidad ¿Qué puede haber en un instante de tu amor? ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? ¿Qué puede haber en un instante bajo el sol? Gracias por ver el video